¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí bastante bien decorada con nuestros pósters de Golden Axe, con nuestros juegos de la Sega Mega Drive, con nuestra consola ahí con el cartucho metido, todo muy guapo. Pero vamos a continuar con nuestro Light Crusader, porque si os recordáis del capítulo anterior, lo dejamos en una sala de boss. Así que vamos a poner la pantalla completa, antes de gastar la magia como siempre, por error que me sale siempre al principio de cada capítulo. Y vamos a ver si era un boss o qué. Sí, 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 es un boss. Vale, es un puto dragón. Vamos a ver qué hace. Vale, hay dos plat... ¡Hostias! Vale, hay dos plataformas, o sea que habrá que pegarle desde arriba. Vale, sí, le quito siete, pero no le baja la vida. Vale, y ese fuego me lo... Creo que... ¡Hostias! Voy a intentar ponerme cerca para... Vale, y de cerca me da con las alas. De todas formas, creo que el fuego de lejos no... Vale, estamos esquivando bien. No, me voy a comer mucho daño. Creo que el fuego se esquiva desde cerca. Vale, y para pegarle hay que subirse a las plataformas. Vale, sí, en efecto, el fuego se esquiva desde cerca. Y parece que le puedo pegar un golpe cuando... Cuando acaba de tirar el fuego. Vale, el viento que nos empuja. Va a tirar... Ahí... Vale, se puede esquivar el fuego desde aquí. A ver si le puedo pegar. No, parece que esta vez no. Vale, tira el viento ese chungo. Parece que cuando hace el viento tenemos que subirnos a las plataformas. Y... ¡Oh! Nos está dando con las alas. Vale, ahora... Fase de fuego. Nos quedamos aquí detrás. Creo que lo estoy pillando bastante rápido, la mecánica del boss. Aún así me voy a curar porque estoy jodido ya. Me ha quitado muchísima vida. Vale, voy a utilizar un pan que nos cura a 30. Y a ver el queso. No tiene efecto. A ver el agua. No tiene efecto. Vale, no quiero gastar ninguno de los filetes y tal porque nos curan bastante. Creo que el stick nos cura 100% y el filete 60. Voy a gastar otro pan que tenemos por aquí. Y las pociones rojas creo que nos curaban a tope. Vale, creo que hemos entendido muy rápido las mecánicas de este boss. Si os parece por lo que sea que me lo sabía de memoria para nada porque hace 20 años que no he peleado contra este boss. Así que yo que sé. De todas formas es bastante intuitivo. Yo creo que lo hemos pillado. Aunque no del todo todavía. Debe haber algún patrón más de ataque porque le estoy quitando muy poca vida con estos ataques en salto y no me cuadran del todo. De todas formas el fuego parece que aquí se esquiva muy bien pero me quedo en una posición en la que me da con las alas. Así que no sé si lo he pillado del todo. Vale, fuego, mierda. Y nos quita muchísima vida con este fuego. Voy a curarme otra vez porque estoy ya bastante jodido. Vale, voy a utilizar un filete que nos cura 60. En estos combates estamos tirando mucho de... Vale, para evitar el aire tenemos que subirnos a las plataformas. Y como decía, estamos tirando mucho de... De ítems de curación en estos bosses porque... ¿Será que soy malo o algo? Vale, va a tirar fuego. Cuando para hacer los movimientos con las alas es que va a tirar fuego. Y ahí le podemos aprovechar para pegarle. Parece que ya sí que le está bajando la vida. Le hemos quitado 5 puntos. ¿Va a tirar fuego? A ver si... Ah, bien. Parece que hemos pillado todas las mecánicas. No sé si tendrá alguna especie de fase 2 o algo así. Pero de momento... Le estaban bajando los circulitos así que... Va a tirar fuego. Vale, vale. Este boss parece a priori menos complicado que el primero que nos enfrentamos. Espero que no tenga ningún tipo de fase 2 o algo así. Vale, me ha quitado con las alas 16. Y ahora me como el fuego. Me ha quitado 30 de golpe. Vale, le hemos dado dos hostias. Le tenemos a mitad de la vida. Si va a entrar en fase 2, este es el momento. Que yo también estoy hablando como si esto fuera Dazzles. Que estos... Estos bichos no tienen por qué tener fases. Pero no puede ser tan fácil este boss. Tan fácil entre comillas porque mete de la hostia el cabrón. Vale, me estoy comiendo el fuego. Voy a tirar magias a ver si... Vale. Oh, perfecto. Las magias le afectan aunque esté haciendo lo de las alas. Esa era la mecánica que teníamos que... Que comprender. Le teníamos que meter con las magias. Voy a comerme este pescado. A ver cuánto cura. Cura 60. Perfecto. Y parece que la magia de viento le estaba afectando bastante. Así que le voy a tirar magias de viento. Vale. Le podemos pegar muchísimo con estas magias de viento. Le quitan muchísimo. Vale, solo le queda un golpe. Nos hemos quedado sin magia de viento. Y... Hostia. Eso sí que es fase 2, eh. Ese movimiento es nuevo. No lo hacía antes. Vamos a ver si lo puedo matar porque está haciendo movimientos nuevos y... Bien, perfecto. Con el último ataque en salto. Ahí hace su movimiento, su pose de flipado. Y nos hemos cargado a este segundo boss. Sin demasiado problema. Vamos a continuar avanzando. Nos hemos curado toda la puta vida. Vale. Y aquí tenemos... Tenemos una especie de aldeano colgando una cuerda. Este es el tercer aldeano que rescatamos. Vamos a mirar esto. Maximum life. Ok. Vale. Vale. Pues parece que tendremos que subir hasta... Vale. Sí. Llegamos de un salto. Y aquí supongo que cortarlo de un espadazo. Vale. Perfecto. Dice... Fui secuestrado por hombres de negro y antes de que me diera cuenta, me encontraba aquí, en este shrine, creo que significaba santuario. En este santuario. Esos tíos eran de la hermandad de magos. Vale. ¿Recordáis la información que nos dieron los otros dos aldeanos secuestrados? Nos dijeron hombres de negro, que este tío lo repite. Y ahora nos dicen... Bueno, y que estaba lleno de demonios y demás. Ya nos hemos enfrentado a dos. A un dragón y a una especie de bicho con ojos y tentáculos. Y ahora nos dan más información. Nos dicen que... Esos tíos de negro son de la hermandad de magos. Nos estamos encontrando... Con gente que nos está dando mucha más información. Vamos a ver. Dice... ¿Has visto esa barrera? Creo que se refiere a la que no podíamos pasar, que estaba sellada, que estaba custodiada precisamente por... Por unos magos que hemos pasado de ellos. Dice... Debe saber mucha más gente detrás de ella. Que ha sido secuestrada. O sea, que fue secuestrada, más bien. El king... O sea, o el king. Joder. El rey... Debe saber... Cómo atravesar la barrera. Vale, o sea, que nos está diciendo básicamente que tenemos que volver a hablar con el rey para... Para que nos ayude a atravesar esa barrera. Ok. Oh, y esto lo recordaréis del capítulo 1 o del capítulo 2. Que yo dije... Esto es un teletransporte. Porque me acordaba que era un teletransporte y que estaba desactivado. Pues parece que... Sí, en efecto. Era un teletransporte y... Si no recuerdo mal, nos lleva al castillo. ¿Puede ser? Perfecto. Estamos en el castillo. Esto ya sí que os sonará. Aquí podemos hablar con el oráculo para que nos dé nuevas pistas. De hecho, voy a hablar con ella. Dice... Mejor pregúntale al rey. Sí. Está claro que tenemos que hablar con el rey ahora. Así que vamos a hablar con el rey para ver cómo... Cómo atravesamos ese sello. Luego volveremos al teletransporte. Iremos hacia atrás e intentaremos pasar por el sello ese que tenían los magos. Vamos a hablar con el rey. Dice... ¿Te refieres a la guildsmen? Guildsmen es la hermandad de hombres. He traducido muy literalmente, pero bueno. La vamos a llamar guildsmen porque hermandad de hombres suena como muy macho gay. Vamos a ver qué nos dice. Me pregunto... No, no. No es nada. Tenemos una leyenda que dice esto. Hace mucho tiempo, nuestros ancestros sellaron una entidad demoníaca dentro del santuario. Siento que es un... Baddomen... Omen no recuerdo qué era. Si alguien me lo puede poner en comentarios. Baddomen... No sé traducir esto. Que alguien me lo ponga en comentarios, por favor. Debes encontrar... ¿Qué pretende la guildsmen? O sea, ¿de qué está detrás? O sea, ¿qué intenta hacer la guildsmen? Con este talismán puedes atravesar la barrera del santuario. Perfecto. Contamos contigo. Has obtenido el talismán. Vale, y con este talismán parece que vamos a poder atravesar esa barrera que nos impedía el paso. Y vamos a poder continuar con nuestra aventura. Así que vamos a ir al teletransport... Oh, esto es la ciudad. Oh, y recordáis lo que dije de que cuando volviéramos a la ciudad con esos 700 de botín que habíamos pillado en la habitación oculta... Creo que fue en el capítulo anterior. Y vamos a comprar armadura y el arma y demás. Pues esto lo vamos a hacer en el siguiente capítulo porque este capítulo llega a su fin. Y como siempre, sé que me alargo mucho en las despedidas, así que lo voy a hacer cortito. Dejadme cualquier cosilla que veáis para mejorar o cualquier cosa que queráis. O cualquier serie que queráis que suba de la Sega Mega Drive. O de cualquier consola retro o cualquier mierda. Cualquier cosa me lo dejáis en comentarios. Y si os gusta esto, apoyad el vídeo con me gusta, con lo que os salga de la polla. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Adiós.